Ahora vamos a revisar el contenido de nuestro cuadernillo de vida saludable que es la nueva asignatura Así que comenzamos con la portada para niño y para niña Tenemos el enfoque de esta nueva asignatura que la SEP ya está dándole un valor importante Gracias al esfuerzo que han hecho para promover a los niños a estos hábitos Que les van a ayudar a mantener una vida saludable Que la salud no es nada más la ausencia de enfermedad o el haberte vacunado Eso no es únicamente la salud, la salud tiene que ver con todo un estilo de vida ¿De acuerdo? Entonces aquí viene el enfoque Y comenzamos con la primera actividad Aquí hay un video recomendado por parte de la UNICEF para el uso correcto del cubrebocas Y aquí tenemos las medidas de higiene para tener salud Estar junto a alguien que estornuda ¿Me ayuda a evitar enfermedades? ¿Sí o no? Saludar de mano Caminar descalzo Usar mascarilla o cubrebocas para protegerme Cepillarse los dientes tres veces al día Lavarme las manos con agua y jabón Tocarse la cara con las manos sucias Tener reuniones con muchas personas O prestar tu cepillo de dientes Entonces aquí los niños van a identificar cuáles son los hábitos que les pueden ayudar a mantener su salud correctamente Esta es la actividad número uno Pasamos a la actividad número dos Viene una pausa activa Y este es el video QR para que puedan ver una guía visual Un video para que los niños vayan imitando los movimientos Aquí es muy importante decirles que a lo largo de todos los cuadernillos van a encontrar los códigos QR Porque es una forma en que los niños de manera muy fácil y ellos lo pueden hacer independientemente Llegar a los videos Entonces es muy fácil de utilizarlo Nada más tienen que activar su cámara y automáticamente al enfocar la imagen les va a salir el link Le dan click y los lleva al video Entonces esta es una estrategia que los niños pueden estar interactuando por ellos mismos Sin necesidad de un adulto Y con la seguridad de que los videos que les compartí pues son adecuados para niños Entonces pasamos a la actividad número tres Un cuerpo saludable Y están haciendo ejercicio Y aquí también están haciendo ejercicio ¿Qué hacen ellos para tener un cuerpo saludable? ¿Qué crees que comen? ¿Qué hacen ellos para tener un cuerpo saludable? Y la pregunta es ¿Qué hacen ellos para tener un cuerpo saludable? ¿Qué crees que comen? O aquí ¿Qué hacen ellos para tener un cuerpo enfermizo? ¿Qué crees que comen? Vamos a aterrizarlo en la alimentación Porque la siguiente actividad, la 4 Es una alimentación saludable Y aquí los niños van a tachar Los alimentos que los pueden enfermar Los alimentos chatarra Y van a colorear los que son nutritivos Aquí tenemos nuevamente una pausa activa Para que la realicen en familia Y aquí tenemos una actividad muy interesante En el 6 y en el 7 Porque tenemos la versión para niño y para niña Que dice, le abrirías la puerta a un extraño Si estuvieras solo en casa Yo sé que ahorita pues tienen que permanecer en casa Los niños no pueden estar saliendo y arriesgarse Y también comprendo perfectamente Que los padres de familia tengan que salir De repente a comprar algo, no sé Y los niños deban permanecer unos minutos en casa Entonces si estuvieras solo Y tocaran tu puerta ¿Le abrirías a un extraño? Dice aquí Si le abrirías o no, ¿por qué? Ahora, si ese extraño trae un regalo O trae una mascota para ti O dulces ¿Le abrirías? Sí, no y ¿por qué? Y si dice que trae un paquete para tus papás Y que te lo va a entregar a ti Que será algo muy rápido ¿Le abrirías o no? Aquí estamos cuestionando a los niños Para saber qué tan vulnerables se encuentran Y qué tan en riesgo puede estar su integridad Su bienestar físico y mental Y aquí yo me he llevado muchas sorpresas Cada que hago esta actividad con mis grupos Porque digamos que de un grupo de 30 alumnos 20 sí abrirían la puerta Y los papás se sorprenden mucho De el riesgo en el que están sus hijos Y que tal vez ellos pues no lo tenían presente Entonces esta actividad es muy interesante Para hacerla y darla a conocer a los papás Los resultados O los comentarios de los niños Y como sugerencia Si la van a hacer los papás Es decir, si los papás en casa van a aplicar esto Yo les pediría que los niños se pongan de espaldas Para que no hagan contacto visual Ya que los papás pueden influir en las respuestas Con una mirada o con un gesto Así que esta actividad la tienen que responder los niños Sin que estén presentes los papás O si están presentes sin hacer contacto visual La actividad número 8 Tenemos nuevamente una pausa activa en familia Esto de las pausas activas Son ejercicios que están diseñados para niños Así que no hay ningún problema Ni riesgo en la condición física Bueno, actividad número 9 Alimentación saludable Aquí vamos a pegar De nuestro material recortable Que está hasta acá atrás Recortamos Y vamos a pegar los alimentos que son saludables Y explicar por qué consideran Que nos ayudan a tener salud Y en la actividad número 10 Alimentación no saludable Van igualmente a pegar los alimentos Que nos pueden enfermar Y van a explicar por qué Tenemos nuevamente una pausa activa La número 4 La salud abarca un bienestar Para los niños Tanto físico como mental Emocional Cognitivo Así que también por eso Se trabajan varias áreas Para que el bienestar de los niños Sea integral Y aquí viene educación vial y tránsito Y como les he comentado En todos los cuadernillos Viene el título de la actividad El aprendizaje esperado Y las indicaciones Para que también los padres en casa Puedan Digamos Dar la indicación Y ver cómo los niños lo resuelven Entonces aquí tenemos Lo incorrecto Y lo correcto Ir manejando Mientras usamos el celular O ir manejando concentrados Aquí al estacionarse Estamos viendo las señales Si aquí dice no estacionarnos Y lo hacemos Es correcto o incorrecto Y aquí sería correcto o incorrecto El uso del cinturón de seguridad Y el límite de velocidad Si aquí el límite dice 50 Y él lo está respetando Y él no lo respeto Y hay una consecuencia Bueno Pasamos a la siguiente La actividad número 13 Y son los colores del semáforo Y aquí los niños van a hacer Una videollamada a un familiar Para preguntarle Qué significan Los colores del semáforo En la mayoría de los cuadernillos Procuro integrar a la familia E incluso a la familia Que no está presente Para que a través de videollamadas Y obviamente El uso de la tecnología Que también es un aprendizaje Que los niños deben desarrollar Puedan obtener respuesta A sus cuestionamientos Bueno Aquí es sobre el significado De los colores del semáforo Tenemos nuevamente Una pausa activa En la actividad 14 Y aquí Estamos manejando El cuidado de las mascotas ¿Y por qué tiene que ver El cuidado de las mascotas En la salud de los niños? Bueno Porque los niños Tienen que aprender A cuidarse ellos mismos ¿Y cómo van a aprenderlo? Pues practicando ¿Y con quién van a practicar? Con sus mascotas La salud Como ya se los he dicho Muchas veces No es únicamente El tomar medicinas El vacunarse Y el no estar enfermos La salud La salud implica La salud implica muchas áreas Y aquí lo vamos a ver Por ejemplo aquí Vamos a mencionarles A los niños Que la salud De la mascota Necesita Higiene Y los niños Van a decir aquí ¿Por qué consideran Que la higiene Es importante? Protección Ajá Que el perrito A lo mejor No esté todo el día En el sol O amarrado Sino que tenga Una casa Donde él se sienta seguro Amor en familia Alimentación Y esta es la actividad 15 La vamos a continuar Un poquito más adelante En la 19 Que viene Esterilización Porque es importante Esterilizar A las mascotas Aquí podemos ver Que la perrita Tiene muchos cachorros Pero está triste Vacunación Entrenamiento Identificación Es decir Que nuestro cachorro Pueda tener Una En su correa Pueda tener Una placa Donde si se llega A perder Nos ayuden A que vuelva A casa Entonces Eso es Identificación Y como pueden ver A través del cuidado De una mascota Los niños Aprenden A cuidarse También ellos mismos A saber Que áreas Necesitan Atender Para su bienestar Emocional Cognitivo Físico Bueno Pasamos a la 16 Que aquí Es como Una evaluación Es como Aterrizar Lo que aprendieron De la educación Vial Con el uso De los semáforos Y van a colorear La luz De lo que está pasando Por ejemplo En el número 4 Dice colorea El semáforo 4 Para que los autos Puedan avanzar Que color Tendrían que Elegir Este semáforo Aquí la gente Está cruzando Pues cual Tendrían En el semáforo Peatonal Porque son diferentes El peatonal Que el semáforo Para vehículos Y aquí Si este auto Está detenido Pues que color Tendrá su semáforo Entonces los niños Van a colorear Únicamente la luz Correcta De lo que está pasando Ahí en la imagen Nuevamente Pausa activa Aquí tenemos Una entrevista Que van a hacer Los niños A un familiar A través de una Videollamada Para preguntarle Pues estos alimentos De donde provienen Son de origen animal Pero de que animal Entonces van a hacerles Una entrevista Una encuesta A unos familiares Que ellos elijan En una videollamada Y tenemos La carne El pollo El queso La pierna El huevo El pescado Chicharrón La crema Tocino y longaniza La leche La miel Y aquí el estambre Que aunque aquí Se especifica Que no es comida Pero si es De origen animal Y los niños Tienen que unir Con una línea Cuál es el origen De estos alimentos O de estos materiales De las materias primas Pasamos a la Diecinueve Ya habíamos comentado A la veinte Tenemos nuevamente Una pausa activa Y en la veintiuno Tenemos El cuidado De los dientes Ajá Aquí les dejé Un video De una historia Del doctor Muelitas De Colgate Para que lo puedan ver Y aterricemos La actividad Los niños Van a identificar Que tienen Diferentes tipos De dientes Los incisivos Los caninos Y los molares Y aquí viene La función De cada uno Incisivos Para cortar Caninos Para rasgar Y molares Para moler Y aquí van a comentar Que dientes Usan Para una carne O para una zanahoria La función De cada diente En la veintidós Tenemos una pausa activa Que es la última Del cuadernillo Y aquí en la veintitrés Y veinticuatro Tenemos el formato Para niño Y para niña De esta actividad Que es muy importante Nuevamente Se los repito La salud No es nada más La ausencia De enfermedad Sino el bienestar Emocional De los niños También Y esta actividad Pues Puede ser delicada Depende como O las ideas Que tengamos Y como lo abordemos Porque tenemos Que trabajarlo Junto con las familias Y los niños Ni se deben dar cuenta Los niños deben ver Esta actividad Como un juego más Pero nos van a arrojar Mucha información importante Por ejemplo Dice Colorea de verde Las partes de tu cuerpo Que si te gusta Que te toquen A lo mejor Porque te hacen cosquillas O porque te gusta Que te agarren El cabello Para dormir O que te agarren La orejita Para arrullarte Y dormirte Pero también dice Colorea de rojo Las partes Donde te molesta Que te toquen Y los niños Pueden pegar Estampitas rojas O verdes O pueden Con sus colores Marcar el área De su cuerpo De rojo O verde Indicando Si les gusta O si no les gusta Que los toquen Y esta actividad En cuanto los niños Terminan de colorear Y nos la entregan Ya Para ellos Se acabó la actividad No vamos a comentar Nada con ellos Ni a preguntarles nada Por el momento Pero tenemos que analizar La información Que ellos nos dieron Tal vez A través de esta actividad Nos están indicando Un probable abuso O alguna situación Que los pudo haber dejado Marcados Mentalmente Y que se deba atender Es importante Trabajar con las familias Abordarlos de una manera Que ellos puedan colaborar Con información Que ellos puedan indagar Si sospechamos Que algún niño Pudo haber tenido abuso Y que Una vez que se ha identificado O que se sospecha Que haya sucedido algo Pues Platicar con los niños Y hacerles preguntas Muy sencillas Con una actitud Hacerles preguntas Muy sencillas Con una actitud Pues digamos Alegre Tranquila Serena Que no sientan los niños Presión Para responder Porque tal vez Ya ni se acuerdan Que haya pasado Pero Saben que les molestó Algo que vivieron En relación Con su cuerpo Así que No tenemos que presionarlos Únicamente Podría ser ¿Por qué coloreaste de rojo? ¿Por qué pusiste rojo acá? Y lo que ellos nos digan Poco a poco Va a ser lo que vamos a ir Retomando como información Pero Pues es una actividad importante Podríamos decir Ay no Que delicado No lo voy a aplicar Pero Pues podemos estar ayudando A varios niños Si le damos La seriedad A este tema Del abuso Y Mucho más Si los papás Se prestan Para colaborar Con nosotros Bueno Estas serían La 23 Y la 24 Y en la 25 Pues viene ¿Cuál actividad Te gustó más De este cuadernillo Y los niños Van a explicar aquí Por qué Y pues ya un adulto Puede ser el maestro O los papás Escriben lo que Él está dictando Viene una hoja De motivación De que terminaron Viene el material Recortable Y vienen las portadas O más bien Contraportadas Que van al revés En el cuadernillo Para que se vean Por atrás Si es que lo van A engargolar Para niño Y para niña De acuerdo Pues ese sería El contenido De nuestro cuadernillo De vida saludable Y para que se vean Y para que se vean Y para que se vean